¡Hola, hola, caracola! Madre mía, qué buena cara tengo yo desde tan pronto, ¿eh? Llevo despierta desde las 7 de la mañana, son las 9 y media. Por eso estoy yo tan duchadita y tan maquilladita. Y es que tenía cita a las 8 de la mañana en el médico. ¿Alguien me explica a esa hora que no han puesto ni las calles cómo ponen citas médicas? No lo entiendo. A ver si encuentro el coche, que esa es otra. ¿A quién se le ocurre poner a las 8 de la mañana una cita médica? No lo entiendo, pero es que lo mejor del caso es que a las 8 tenía una cita médica por lo de la ciática. Y ahora voy de camino al ginecólogo, que alguien me explica quién tiene ganas de hacerse una citología tan pronto, por favor. O sea, ¿qué es eso de hurgar por ahí desde tan temprano? En fin, que voy a ver si llego, que ya voy con la hora pegadita. Y tengo muchas cosas que contaros, muchas cosas que contaros. ¡Solazo! Y llegados a este punto, ya acabo de salir del ginecólogo. Y como os decía, madre mía, me he levantado hoy súper pronto, que telita, telita las dos semanas que llevo. Que para que me dé tiempo a hacer las cosas, me duermo a las 2 de la mañana, porque llevamos una buena racha con Evan, menos anoche, que no sé qué le pasó, pero sobre las 11 y media o así, se duerme, le duerme a Abel, y ya se queda dormido hasta las 2. Entonces, es el único momento del día, o sea, de 11 de la noche a 2 de la mañana, en el que consigo avanzar. Cositas que tengo pendientes entre ellas, pues la mini intro para los vídeos, que creo que es necesario ya. Porque sí que es verdad que muchos me dijisteis que no, porque así no era como el resto. Pero es que me apetece tener como un trocito de canción así chiquitirrinín. Porque, por ejemplo, lo dije por Instagram, yo que soy mis recomendaciones, yo recomiendo aquí todo, todo de todo. Pero hay una canción que me encanta, venga va, me voy a arrancar, a ver si os suena, ¿eh? Una familia tan molona que no me lo creo. Lo sé, me pega, me pega, esa canción nos pega, pero no es nuestra. Es del canal de familia molona, que me encanta, os tenéis que pasar por su canal y por su Instagram, si os apetece, por supuesto. Pero es que no he visto una persona más monita con esos rizos rojos y esos dos churumbeles tan monos que tiene y lo dulce que es. Os tenéis que pasar por ahí. Me encanta, de verdad, es otra de las personas con las que tengo pendiente quedar y grabar un vídeo y lo que sea. Porque os juro que esto de YouTube, sobre todo lo que me está dando, o sea, en la vida, es conocer gente genial, súper bonita, con las mismas, no sé, como con las mismas expectativas que yo. Y no me enrollo, pasaros por allí. Pero es por de ver el vídeo, claro, es que sí, ni de verdad. Esto del marketing no es lo mío, desde luego. Y ahora hablando en serio, ahora hablando en serio. Acabo de salir del ginecólogo, que cuando me quedé embarazada, pues me preguntaron que cuándo había sido la última citología que me había hecho. Y yo, bueno, si te digo la verdad verdadera, pues creo que en la vida. Me he hecho en 27 años dos citologías, vaya. Y eso está muy mal, porque me parece que hay que hacerlas todos los años y tener un control. Pero, pues aquí estoy yo con mi control, ¿sabéis, no? Que por cierto, ayer me dio tiempo a pintarme las uñas. ¡Tarán! Creo que os lo recomendé también en un vídeo, sí indican, sí, no. Pero de verdad me encanta enseñaros las cosas que me van bien y compro y eso, y comparto con vosotros. Así que creo que en un vídeo os hablé de los pintauñas de gel con la base, el top coat y cuatro colores, 14 euros en Amazon. Os dejo el enlace. Y son muy buenos, duran un montón. Así que os los recomiendo. Y ahora sí, volvemos con el tema... Vale, ginecólogo. Que entonces me dijeron que en cuanto diera luz, que cuando pasara un tiempo, que pidiera para hacerme una citología y eso. Que a mí todavía no me ha venido la regla. La regla menstruación, no sé cómo se dirá finamente, pero yo lo llamo la regla. La señora regla. Y no me ha venido, o sea, Evan ya va a cumplir los ocho meses y no me ha venido la regla por la lactancia. Me ha dicho que es completamente normal, o sea, te puede venir dando el pecho o puede que no te venga dando el pecho. Es normal. Me han dicho que tengo que utilizar un método anticonceptivo porque aunque no tenga la regla, cuanto más tiempo va pasando, más posibilidades hay. Y no tener la regla no es sinónimo de no quedarme embarazada. O sea, que yo cuando lo hago, si es que lo hago, pues tengo que utilizar preservativo porque ahora mismo no me estoy tomando ningún anticonceptivo. Me ha dicho que me plantea ver si quiero utilizar alguno pues para dejarlo hecho. Y estoy pensando en ponerme pues el chip este que se pone en el brazo que dice que es el más efectivo. Y financiado cuesta 60 euros por la seguridad social. Así que lo valoraré. Pero claro, antes de nada, pues le he dicho es que tendré que esperar a que me apetezca y se me levante a mí el alivido sexual. Porque es que si no, ¿para qué me voy a poner yo un anticonceptivo si no hago nada de nada? Pobre, a ver, de verdad. Luego... Yo iba a decir, no sé cómo me aguanta, a ver, es que no podemos ser tan machistas. Que es que llevo vídeos queriéndose hablar de este tema, pero como que me da apuro, pero como que siento la necesidad de hablaros de este tema para normalizarlo. Porque a mí me ha... me está... me tiene un poquito... ya no sabes, porque ya pues lo he hablado con más gente y ya digo que le den dos duros. Pero sí que me he sentido fatal. Porque yo no sé a vosotros en vuestro entorno, pero parece que, no sé, yo estoy aburrida de comentarios como... Pobre Abel, le tienes a pan y agua, es que claro, pobrecillo. Porque es que pobrecillo, una amiga mía me llegó a decir, es que tú has elegido casarte con él, tendrás que satisfacer sus necesidades. Y yo... What? What? O sea, me estás queriendo decir que tengo que priorizar sus necesidades antes que las mías. O sea, no tengo bastante con priorizar todo lo que tiene que ver con mi hijo antes que conmigo. O sea, que prefiero antes estar jugando con él que ducharme, sino que también tengo que priorizar las necesidades y el apetito sexual de mi marido antes que mi necesidad de estar tranquilita, ¿no? O sea, no lo entiendo, por favor, de verdad. O sea, yo tengo que desde aquí dar las gracias a Abel, que no tendría por qué dar las gracias, pero como estamos en un mundo tan loco. Gracias a Dios, al universo, lo que sea que haya por ahí. Abel creo que me apoya completamente, no sé si me estará poniendo los cuernos por ahí, pero vamos. Yo me siento apoyada, a ver si es verdad que el muchacho se esfuerza. Pero en el momento que ve que a mí no me apetece y le digo, ojo, cariño, de verdad, es que tengo ganas cero. Aunque él luego se coma la cabeza y diga, ay, Dios mío, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pues yo ya le he explicado que, os juro que no hay un hombre que me guste más en la tierra que Abel. No quiero estar con nadie que no sea él. Le amo, le quiero. De verdad, no le cambiaba por nadie en el mundo. Pero, confirmadísimo, pero confirmadísimo por la ginecóloga. Al no haberme venido la regla, mis hormonas que mi cuerpo está segregando son diferentes a las de creación, ¿vale? A las de reproducirme. Me apetece absolutamente nada más. Obviamente me apetece cuidar a mi marido y si tuviera más tiempo y no hiciera vídeos y no hiciera nada con mi vida, pues le dedicaría más tiempo a mi marido. Pero ahora mismo mi mente y mi cuerpo no están enfocados a mantener relaciones con mi marido. Entonces, si para mí se ha convertido en un momento incómodo porque no me apetece y termino reventada, súper cansada todos los días porque no paro. Pero, ¿de verdad creéis que antes de que mi marido me entienda y me mime, porque yo ya se lo he dicho que lo que más necesito ahora es que me cuide y que, sabes, necesito estar enternecida, no sexualizada. No sé si me explico. Pues eso, que vaya chapa, ¿no? Pero necesitaré contaroslo de verdad que yo que sé, que a mí no me apetece absolutamente nada. Amo a mi marido por encima de todas las cosas, pero no tengo ganas. Y es así, me da mucha vergüenza contaroslo, pero si hay alguien por ahí que está en mi situación, quiero que lo sepa. O sea, que también he escuchado comentarios por ahí de, por ejemplo, otra chica que conozco con la que suelo hablar, que es madre también, en plan de, ¡buah, tía, a mí no me da tiempo ni a ducharme! Hay días que estoy dos días sin ducharme, que también es un poco locura porque, joder, para hacerte el lavado del gato rápidamente, pues hay tiempo. O sea, no puedes priorizar el poner una maldita lavadora que meterte a la ducha. O sea, que es que son necesidades primarias. Pues decirme eso de no tengo tiempo ni de ducharme, pero es que mi marido se ha enfadado conmigo porque dice que si no hacemos nada ahora, cuando tengamos 40 años, vamos, que termina complaciendo al marido. Y yo no quiero criticar a nadie, cada uno que haga lo que quiera, pero yo, yo sí tengo claro que mi prioridad ahora mismo no es mantener relaciones sexuales, no me apetece y no me voy a obligar, o sea, puedo esforzarme, por ejemplo. He hecho el gran logro de este mes que Evan lleva durmiendo ese espacio de tiempo chiquitito que os digo, pues me ha dado tiempo a pintarme las uñas, hoy me he dicho me voy a maquillar sí o sí, o sea, no por grabar vídeos, sino para verme un poco mejor. He cambiado el top que llevaba porque es que yo estoy comodísima con el top de deporte. Desde que me quedé embarazada hasta ahora lo he estado usando porque es que comodísimo, de verdad, los aros y los sujetadores me molestan un montón. Pero ya como me siento un poquito más animada, he dicho vale, sujetador. Entonces tengo los tres sujetadores que me compré básicos de cuando me empezó a crecer el pecho, porque los otros no me valen, me quedan muy pequeños. Y he dicho, venga, pues ahora me voy a poner sujetador para verme yo más peripuesta. Pues yo sí puedo esforzarme en ese sentido para yo sentirme mejor conmigo misma y como retomar esa relación conmigo misma de me siento sexy, me quiero y me... Vale, porque es que hasta ahora no es que no me quisiera, es que no pensaba. O sea, Evan me tenía absorbida todo el tiempo con esto de que solo quería abrazos. Pues eso, que no quiero ni saber cuántos minutos llevo hablando, Cindy, de verdad. Que dicho esto, voy a ver a mi churumbel que me juego el cuello a que está ya llorisqueando o no, ojalá esté durmiendo todavía. Porque cuando me he ido a las 8 de la mañana al otro médico, he vuelto y me ha dicho mi madre que me ha venido a ayudar. Que nada más irme se ha puesto ya a llorisquear y que no, o sea, hasta las 9 y 6 minutos que he llegado a casa, el niño estaba llorisqueando. Le he dado pecho y le he dejado dormido. Así que espero que esté dormidito porque cuando llego y veo que está así angustiado, pues yo también me angustio. ¿Dónde vas? ¿A por tu muñeca, hijo? ¿Dónde está tu muñeca, mi amor? Y mi niña, buenos días. Que estaba malita con fiebre, pero ya se ha curado. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki Y cositas, castañitas, almendras y turrón. ¡Qué bien, mi amor! Ya no sé ni por dónde me había quedado. Acabo de terminar de editar el vídeo de 24 horas de color rosa. Y tengo un dolor de cabeza, o sea, creo que no he chillado más en mi vida. ¡Qué voz de pito, en serio! Encima no sé, tengo la sensación como de... Creo que vais a esperar más de lo que en realidad es el vídeo, ¿vale? No sé, me parece un reto súper aburrido, la verdad. Pero bueno, ahí queda para el recuerdo. Son las 5 de la tarde y yo sigo sin comer. Evan ha comido juditas verdes que ha hecho mi madre. Aquí las tengo. Me toca comer por fin y voy a hacer un par de cositas. No, I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never be back. No, but 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 be back. ¿Sabéis eso de hoy no es mi día? ¿Sabéis lo que significa, no? Vale, mirad a quien tengo aquí ¿Cómo no? A la abuelo Pi No sabéis la que he hecho Bueno, mejor os la va a contar Menuda me ha liado la pedorra esta Que ha subido un vídeo y ha puesto en mi teléfono Me da mal a vosotros Que me avisáis y me apreciáis Si no, me busca las 8 horas esta a mí Ay, me pone no puedo, te lo juro ¿Y quién es la que me ha avisado? ¿La conoces? Yo qué sé No, pues una chica majísima Majísima, como todos, mi fan Y ahora en español, para que no se estén dando de nada Resulta que en el vídeo de 24 horas comiendo de color rosa Salgo yo llamando a mi padre Para decirle que cuando piensa venir con la comida de color rosa Y yo no sabía que al darle a llamar Se veía el número, o sea, se pone el nombre y el número de teléfono Luego una vez que lo coge, ya no sale Pero mientras que estoy llamando, sí Y de repente termino de subir el vídeo, por fin Y empieza a leer los comentarios Borra el número de tu padre, borra el número de tu padre Y yo, pero qué pasa, qué he hecho, qué he hecho Y de repente me ha mandado un whatsapp mi padre Mira lo que me envían meme, qué has hecho con mi teléfono Y él se pensaba que alguien en vez de escribirme a mí le había escrito a él Menos mal que solo me ha visto el vídeo 100 personas ¿Te imaginas 8000 personas llamándote por teléfono? Me reventa en el teléfono Ah, está perdiendo Pero tú tan contento Ah, ya sí, yo soy mi fan, estoy muy contento Sandri Love la ha avisado Sandri Love es una de ellas ¿Qué es, extranjera? Que muchísimas gracias de verdad por estar al loro Y por tenernos tanto aprecio y avisarnos rápido Y por fin pues he borrado el vídeo otra vez Lo he pixelado y lo he vuelto a subir Y mi niño, como habéis visto, se ha echado una siesta A ver si dura un ratito Eres el mejor, me río mucho con tus vídeos Me ha encantado el comentario de... ¿Cómo es que se llaman? Pues tú sabrás Muchirifú Muchirifú, díos ¿No te ha dicho el nombre por whatsapp? No, no me ha dicho Solamente me ha dicho que soy el mejor Y que se ríe mucho con mis vídeos Pues justamente hoy había decidido que no te voy a sacar ninguno más Porque dices muchas palabrotas Y al final me van a bloquear el canal No, es que vas a perder todos los... Como no me saqué a mí los vídeos No te ve nadie Este te ha flipado de la vida Que por cierto, muchas gracias también a todos los que me habéis preguntado Por el tema de cerrarme el canal Que finalmente envié el correo a YouTube Al este de asistencia De creadores de contenidos Y me dijeron que no Que ellos no habían enviado ningún correo Que eso era spam Que me estaban intentando robar la cuenta Y resulta... Eso no se hace, eh Eso no se hace, chicos Y resulta que, claro, te la roban Te quitan la contraseña Y te dicen Pues dame tanto dinero para devolvértela Y yo, vale, pues menos mal Porque está la cosa como para gastar más dinero Así que nada Eso os contamos de momento Que al abuelo Pig casi lo hago famoso Pero de todas, todas Por cierto, ya tengo el maquillaje por los suelos Pero os confirmo que el este de avena que me compré Del Mercadona Que cuesta un euro y poquito Me encanta No sé, me deja como la cara súper refrescante Y ahora, por ejemplo, que llevo desde las 7 de la mañana Con el maquillaje Como que me da la sensación de... No sé, de ahora se me seca Y como que parece que me fija un poco el maquillaje Me gusta mucho De hecho, me han escrito para decirme Que lo usaban para fijar el maquillaje Y pues eso, después de desmaquillarte Te echas un fluflu y te refresca Y sientes la piel así súper bien Yo lo recomiendo Es un capricho innecesario Pero no sé, me gusta mucho Que me habéis hablado mucho de ellas Y digo, se lo tengo que recalcar Chulísimo Y ahora sí, nos vamos a cambiar el pantalón Que me regalaron para mi cumpleaños Después de casi un mes Porque no entro en él Ni rezando un Padre Nuestro Los tres días de antes ¡Gracias! 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 Que estaba pensando yo Que el carro ha sido todo un éxito Es muy práctico Y sería la caña de España Si el niño quisiera ir dentro Por aquí Hola chicos Hola Buenas noches ¿Creéis que nos dormiremos en algún momento? Yo creo que no Con este niño es un pergüenzis Hola mi amor ¡Es el uno! Oh, estamos viendo las luces Las luces de blen De colores Mira Mira cuántos colores tiene Un montón Mi niña Qué guapa con su trenza Oye, Evan Es usted un poquito sinvergüenza Me han dicho, ¿eh? Hola, mi coña más bonita de mi vida Pero si tengo metido en esta cuna Las dos cosas más bonitas de mi vida Hola, caracola Hola, caracola Oye, Evan Nos vamos a dormir Que mañana Nos vamos a dormir Ay, Dios mío Sí que no se lo he contado ¿Se lo quieres contarte en primicia? Vale Y encendemos la luz Para comunicaros Que Mañana Nos vamos a La playa ¡Chupi! Y Evan Y Evan yo creo que va a emocionar Con la arena Sí Con el agua Yo creo que se lo va a comer Toda la arena Yo creo que también va a tomar el agua Toda la arena Nos vamos a la playa Nos vamos a Valencia Ya lo he dicho por Instagram Para que lo sepáis Los que estéis por Valencia Claro Y jo Lo mejor del caso Y lo que os voy a dejar en secreto Es el por qué surgió Es el por qué surgió el viaje Y resulta que el viaje surgió Porque Mañana no Mañana es jueves Que nos iremos por la noche Hacia Valencia Pero el viaje Pero el viaje surgió Porque el viernes Por la noche Tenemos Una cosa Muy guay Que vamos Va a ser un sueño Cumplido Totalmente Tanto para mí Como para Abel Así que Os lo contamos En el próximo vídeo Por supuesto A ver quién adivina Que vamos a hacer En Valencia El viernes Por la noche O sea Más pistas Nos podemos dar Y ya de paso Vamos a pasar Pues todo el fin De la playa ¿A que sí? En la arenita Rebozándonos Cual croquetas En el mar Y llenándonos Todas De arena De Alguien más Que odie la arena Que nos lo cuente En comentarios Por favor Que asco Me da También hay que hacer Slime de arena Slime de arena Oye señorita ¿Por qué pasas De nosotras? Y en medio segundo Os cuento Los ganadores ¿Me vas a ayudar A decir los ganadores De la camiseta De las tres camisetas Que vamos a regalar Que ya sabemos Cómo lo vamos a hacer Sí, sí Pues vamos a ver Si dormimos A este niño Besazo Vamos a ver Si Iván se duerme Que ya son las No sé ni qué hora es Yo he perdido La noción del tiempo Yo estoy muerta Las once menor cinco Y este niño Aquí dando vueltas En la cuna Como una rosa Pero como una rosa Mira así A su rollo A su rollo repollo Bueno pues como Nadia Forma de decidirme A quién darle la camiseta Aquí estoy poniendo el nombre De todos los comentarios Que me han encantado Y por aquí tenemos La otra lista Y aquí tengo a mi niña Ayudándome a cortar A que sí Nos van a traer A la policía A estas horas Cortando papelitos Como veis Como veis Esto es un ¿Cómo se dice? Un sorteo Antenotario Serio Cien por cien ¿A que sí? Primero hay que remover Y el premio Y el premio es Tres camisetas Tan guays Como esta Y aquí tenemos A todos los concursantes Y como no A la mano inocente Pero estás nerviosa Ay jo En serio Me encantaría Tener una para cada uno De estos papeles Que hay aquí Pero La economía El flus Flus Vale venga Va Ay ¿Estás segura? Ay 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 Y la primera Camiseta Va Para A ver A ver A ver Enfócate Rocío Cartón ¿Por qué no se enfoca? Rocío Cartón Rocío Que acabo de ver Quien eres Que ya sabéis Que soy pésima Para los nombres Pero el comentario Exacto es Mi gran sueño Sería Conoceros Un vídeo Precioso Si Dios Queremos Que no hay vídeo En el que no esté Rocío Comentando Y eso me hace Súper feliz Así que Encantadísima De que te haya tocado La camiseta Espero que te haga La misma ilusión Que a nosotras Ahora ¿De dónde vas a coger? ¿De arriba? ¿De el medio? ¿De abajo? Vale Y la siguiente Camiseta Va Para Laura Vamos a ver Vamos a ver Laura Cava Avellán Y el comentario Dice así Hola Descubrí tu canal Porque Youtube Me lo recomiendo En vídeos El primero que vi Fue el de cuando Eva nació Me recordó tanto Al de mi niño pequeño Que fue inevitable No quedarme por aquí Y veros Me encanta vuestra familia Mostráis el día a día Y con naturalidad Lo que vivimos Muchas familias Me alegro muchísimo De que tus sueños Esté cumpliendo El mío sería Cambiar de casa Aún más grande Sin vecinos A ser posible Eso mola Pero sobre todas las cosas Que mi familia Y sobre todo Mi niña Y mi niño Sean felices Siempre Y que lleguen A alcanzar Sus metas Un beso Y un abrazo Enorme Para todos Gracias Gracias por ese comentario Tan bonito Y que bonito Pues desear La felicidad Para tus hijos Yo deseo La felicidad Para todos los hijos De todas del mundo ¿A que sí? ¿Te ha gustado el comentario? Pues Siguiente premio Para Último Último Voy a coger todos Mirad quien aparece Por aquí El abuelo Bien Voy a coger todos Todos no vale Una Venga corre Que es el último Que intriga ¿Para quién será? ¿Para quién será? Ay, 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 ay A ver Ay, 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 ay Enfoca cámara Melissa Picasso Corre Corre Mientras que tú lo enfoca Yo lo busco A ver Enfoca cámara Enfoca cámara Que Melissa Melina Picasso Que además es la madre de Bauti Oh, qué ilusión Que os tengo en la pared No me olvido Chegué aquí viendo el nacimiento de Evan Y de allí a seguir todos tus vídeos Con Bauti amamos verte Y ver a los tuyos Me encantó poder entrar Y estar en tu casa Con nuestra fotito Por muchos años más A ser felices Besos Bauti y Meli Vale, pues vamos a hacer una excepción Y en este caso Vamos a hacer una camiseta más Para Bauti Eso está clarísimo Así que nada Espero que os encante Que me hace muchísima ilusión No me acuerdo de dónde erais O sea que no sé cuánto me costarán Los gastos de envío Pero me hace eternamente feliz Que os haya tocado A ver realmente Que os tocara cualquiera Pero me hace muchísima ilusión Por Bauti Le estaría encantada De algún día Poderle dar un abrazo Súper fuerte Que de verdad Espero que os haga La misma ilusión Que me hace a mí Porque No sé Me parece tan bonito No sé Pues que compartamos sentimientos Y todo eso Que no me pongo pegajosa Que Daniela se me muere De sueño Dilo tú ¿A que sí? Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado ¿Y qué más les podemos decir? Suscribiros Suscribiros Darle a like Compartir A ver si es verdad Que llegamos a esos 10.000 Y A ser felices ¡Bien! 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 Sfin February Gracias por ver el video.